Estamos acá con el señor que... Usted decía que la Demuna, le dijo que les iba a llamar, ¿no? ¿No les ha llamado todavía? No. ¿Qué les ha dicho? ¿Que les va a traer algo, un presente, algo por Navidad? ¿Le dijo que le iba a dar una canasta, algún regalo por Navidad? No, 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 no. Entonces, ¿cuándo no dijo que le iban a llamar la Demuna? ¿Cuándo le dijo que iba a llamar la Demuna? ¿No le dijo la fecha? Hace como un mes todavía, después me he ido, después ya, espera nomás. Me dejó en Demuna. Arriba. Arriba, en el centro de Ciudad Maja. Ajá, ahí. ¿Hasta ahí ha tenido que ir usted? Sí. ¿Qué labor está haciendo ahora? ¿Qué trabajo? ¿Recogiendo botellitas? Sí, recogiendo botellitas, eso nomás me trabajo. No hay... ¿Con Navidad con quién vas a con los hijos? ¿Hay hijos o no hay hijos? Pensión 65. ¿Sí te dan? Sí. Ah, es lo bueno. Sí, me dan. Claro. ¿Te alcanza con eso? ¿Te alcanza? Sí. ¿Te alcanza para comer si quieres? Ah, para eso nomás a las costas. 250 soles. Por ejemplo, compramos algunos cosetes, compramos. Y también, a veces un poco mal, para curar también hay que comprar unas cosetes. No alcanza. No alcanza. Son 250 para el mes. Por eso yo recojo botellas, nomás con la botellita, si quieres, me ayudan. Claro. Porque no puedo andar bien. ¿Despacito te caminas? Sí, despacito me caminas. Así está. ¿Cómo se llama usted? A veces, mi señora nomás me ayuda, no escucha bien el oído, el ojo también ya está perdiendo. Así, una vez acá te vamos a quitar ya, tú tienes tantos hijos, me decís. Sí. El de mona. Ya. Así es que, ¿qué puedo hacer? Más trabajar, nomás. Claro, ¿no queda otro? No hay otra cosa. Ahora, ¿cuántas botellitas te recibes al día? ¿Cuánto recoges? Bueno, hay veces dos kilos, tres kilos, es que voy en tricicolos, se queda unos cinco kilos recoges, pero... Un poquito, pero ya despacio, ya no mucho, ¿no? Sí, así es que la botella, un sol, bueno, recibo un saco de 20 kilos, hay veces 30 kilos contamos, entonces 30 soles, se queda para algo, pues. Claro, pero tienes que caminar duro. A eso sí. Hay que caminar por toda la Pampa. Por todo el sitio camino. ¿Cuál es tu nombre completo? Antero. ¿Antero? Maqui. Maqui. Maqui Pelares. Pelares. Sí. ¿Cuántos años tienes? 79 años. ¿79 años? Sí. ¿Todavía trabajando en Maestría? Sí. Nacido en 42. ¿1942? Sí. Muy bien, la dejamos trabajando acá, este va a recoger botellas, ese es el señor. ¿Antero, Maqui? No. Pelares. Pelares, muy bien. Es que me operaron de prostata, de ahí, peor no puedo caminar. No puede caminar mucho. No puedo hacer nada, fue el señor. Más antes trabajaba en las chacras, entonces salía. Ahora ya no te reciben seguro por la edad. ¿Qué vamos a recibir? Así como estoy. No reciben nada ya en las chacras, ni a por la chamba siquiera. Nada ya. Muy bien, don Antero, muchas gracias. Una feliz Navidad le vamos a dar un grito ahorita. No, 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 no.